El mes de la parrilla ya llegó a Caracas y es que cocineros de todo el país ya están preparados para competir por el título de maestro parrillero 2016. Como es tradición la fiesta se llevará a cabo en la plaza Alfredo Sadell de las Mercedes en Caracas. Por primera vez la celebración se extenderá tres días desde este viernes hasta el próximo domingo 31 de julio. El evento organizado por la marca de embutidos parrilleros la Monserratina se celebrará por cuarto año consecutivo. La actividad principal será la elección del maestro parrillero que se definirá entre seis participantes representantes de todo el país. Entre ellos Carlos Guzmán de la región centro llano, Eduardo Flores de Caracas, Gabriel Rosas del Oriente Sur, Giovanni Machisi del Oriente Norte, Carlos González de Occidente Norte y Cruz Coronel en representación de Occidente y los Andes. Durante los tres días de fiesta los competidores deberán demostrar sus destrezas en el arte parrillero enfrentando diversas pruebas. El sábado medirán talentos en el encendido de carbón y elaboración de platos de calle o street food, hamburguesa, choripán y pincho en su salsa parrillera. El domingo corresponde a la prueba Grill Master donde los parrilleros deberán armar su plato con cinco diferentes proteínas y dos guarniciones hechas a las brasas. Quienes asistan a este evento podrán obtener la oportunidad de participar en talleres de cocina, clases magistrales sobre técnicas parrilleras y torneo de dominó. Desde nuestra plataforma multimedia Gregory Jaimes, Trendy Minuto.